Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal cómo hacer en el vídeo de hoy te enseñaremos cómo agregar dos o más cuentas de Gmail a tu iPhone así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos Si utilizas múltiples cuentas de correo electrónico para el trabajo, los estudios o el uso personal pues te guiaremos hoy en el paso a paso para configurarlas en tu dispositivo de manera fácil, rápida y sencilla Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de configuración en tu iPhone desplázate hacia abajo y selecciona correo luego toca en cuentas para ver las cuentas de correo electrónico que ya tienes configuradas en tu dispositivo ahora selecciona añadir cuenta y a continuación elige Google de la lista de proveedores de correo aparecerá una pantalla de inicio de sesión de Google introduce ahora tu dirección de correo electrónico de Gmail y pulsa siguiente ingresa tu contraseña y toca nuevamente en siguiente para continuar después de iniciar sesión podrás elegir qué datos deseas sincronizar con tu iPhone como por ejemplo correo, contactos, calendarios, notas o más asegúrate de activar las opciones que prefieras y luego toca sobre guardar ahora bien para agregar una segunda cuenta de Gmail repite los pasos 2 a 4 y regresa a cuentas y selecciona añadir cuenta nuevamente sigue las mismas instrucciones para configurar tu segunda cuenta de Gmail una vez que ambas cuentas estén configuradas abre la aplicación de mail en tu dispositivo iPhone y verás que ambas cuentas de Gmail están listadas por separado puedes acceder a cada cuenta tocando en su nombre o en todas las bandejas de entrada para ver todos los correos electrónicos de ambas cuentas en un solo lugar si deseas cambiar el orden de tus cuentas o desactivar la sincronización de ciertos datos puedes hacerlo desde la sección cuentas en la configuración de correo si tienes problemas para agregar tu cuenta de Gmail entonces asegúrate de tener una conexión a internet que sea estable y de haber ingresado correctamente tu información de inicio de sesión puedes agregar más de dos cuentas de Gmail siguiendo los mismos pasos mencionados anteriormente y listo bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima